Si hay algo que puede ser, es la herramienta fundamental sobre toda esa estructura de violencia doméstica y sobre más allá de la violencia doméstica, el problema que puede existir en esa agresión a la mujer más allá de esa relación es familia, familia. Se ha ido tanto en contra de los valores de la familia, en contra de lo que es la mujer madre, en contra de lo que es hasta las propias hijas, se ha ido tanto en contra de principios y valores fundamentales que la sociedad general se ha simplemente distorsionado. Y entonces ese efecto, si algo se busca, si algo se tiene que estimular realmente para ese valorar en todo sentido a la mujer como parte fundamental de la familia y a la mujer en todo sentido, está allí en familia. Cuando la familia existe, es sólida y logra transmitir esos afectos, esa estructura necesaria para el desarrollo de las mismas, tenemos entonces una sociedad mucho más formal, una sociedad que se identifica, aún no teniendo su propio núcleo familiar, se identifica con esa idea y ve esa idea como meta. Y por lo tanto, busca defender, proteger y hacer que todo eso tenga armonía. Entonces la respuesta siempre va a ser familia, familia para el cuidado y el desarrollo de la mujer, familia para evitar la violencia, amor de familia para evitar la violencia, instruir con amor y con calidez de familia hacia todos los hijos, para que cada uno en su desarrollo tenga ese consciente, el valor extraordinario de la mujer y el valor extraordinario de lo que significa amar. Entonces ahí la respuesta es esa, familia. Se está yendo mucho en contra de todo valor y principio, entonces se desvaloriza todo sentido, por supuesto se desvaloriza la vida y ahí hay una vida. La respuesta es 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 la respuesta Gracias.